Hola Iván, me llamo Valentina y soy una ternera marrón de Burjasot. Te escribo para contarte mis siete horas de libertad extrema. Muchos animales te han contado sus peripecias adentrándose en la ciudad y yo soy una dehesa. Ya sabes, una agente del caos como el Joker, que quieren ver mundo arde. Como ya sé cuál va a ser mi final, como dijo el toro de las pipas, siento dejar este mundo sin cagarme en el convento, que diga, sin probar las pipas facundo. Así que me escapé de los corrales de la empresa a la que pertenezco y empecé a correr como forregan. Solo quería sentir el viento rozando mi cornamente incipiente antes de convertirme en una hamburguesa. Correí por el centro de la ciudad provocando cortes de tráfico, retando al mundo, siete horas cruzando huertos y calles de Poblenou. Bueno, en los huertos me paré un poquito, en los puertos colindantes para pastar. Pero después seguí corriendo ya en camino de Moncada y por toda la avenida de Hermanos Machado, la policía hizo acto de presencia. Siete horas de fugitiva y ya me están echando la culpa como si yo fuera el doctor Richard Kimball. Como diría mi ídolo, el Joker, soy como un perro ladrando detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. Actúo sin más y los especialistas que me capturaron también actuaron. Lo hicieron con dardos deliciosos. Ya sabes de lo que te hablo. Ojalá algún día alguien se coma una hamburguesa y se le duerma a to la boca y piense que a ese ha intoxicado porque a mí ni muerta me paran. Represento el caos como V de vendetta. Traté de poner el mundo a arder en Valencia, pero ya estoy devuelta en el corral. ¿Qué se le va a hacer? Se despide de vosotros Valentina, la vaca rebelde de Burjasot. Toma ya, sí señor. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.